RUKUNDOR GU U TISI VE RUKUNDOR GU U MAMA VE RUKUNDOR GU U XENGE VE NU SIGAYA RUKUNDOR GU U YARJA VE RABAKUN DA BANDE KANDI BISHU XAÑA RUKUNDOR GU U XENGE ailleurs SEA RUKUNDOR GU U XENGE VE RABAKUN DA BILLA NIDU MWER GU U YANGANA NI U ZAAANGURAMOKA NIDAMU SOYA MAM U O W R O O O NIDAMU SOYA CHIVANDI MWE E NIDAMU SOYA RUKUNDO NIDAMU SOYA RUKUNDO NI WA MRCU PII SIGAYA WAKA SAMBA WATU SINDE TUSILI KE immune ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!